Bájame la radio pa Hola, hola mis amigas, ¿cómo están? Bueno, un día más acá en el canal de Mari Voy, me voy, me paseo Y acá vengo con toda mi gente acá Acá viene mi nieto político, que es un amor Acá mi nieta que ahí está ahí, media dormida Porque salen y después tienen sueños, obvio Acá está mi nuera Y por acá tenemos a mi esposo y mi hijo Este, bueno, vamos para la casa de unos amigos Y después por allá les voy a grabar Nos vemos Hemos llegado Hemos llegado al lugar De la casa de los amigos que se están haciendo acá La casita de la playa Ay, qué bonita esta flor Qué belleza esta flor Qué divina Rayito de sol es esta, ¿no? Rayito de sol, sí Es divina Ay, acá es un jazmín Ay, qué bonito, qué bonito Cuántas plantitas lindas Qué bonitas las flores A mí me encantan El incienso este precioso El incienso este precioso Hola ¿Qué tal va el amigo? El foco, mirá el foco Tiene estas plantas, sí, sí, sí Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito Ay, la lavanda esta que en línea ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! Me gustó Me gustó Sí La compré y nunca pude ir a acampar ahí Siempre quería ir Siempre quería ir Me gustó 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.